¡Suscríbete al canal! ¡Feliz! ¡Feliz! Salfate, me quiero contar algo. Salfate nos va a llevar a un tema, pero esto es una proyección de vida. ¿Usted sabía que tener el trasero grande le puede proyectar una vida más larga y más sana? Salfate, ¿verdad? Absolutamente confirmado, para eso este va de regalo, este tema para todos los potistas del mundo. Los científicos de la Universidad de Oxford en Inglaterra determinaron que una mujer que es generosa en culo, como las colombianas, como las cubanas... Las venezolanas... Tienen una mayor expectativa de vida que cualquier mejor. Bueno, ahí las chicas de Valparaíso que hacen ejercicio subiendo cerros... Exactamente. Pero fíjate que la explicación que dan ellos es que derechamente se juntan unas grasas exquisitas que sintetizan mejor la azúcar y todo. Exactamente. Pero dicen que el hombre al lado de una botona vive menos porque se gasta más. Y la grasa y el nervio también. Absolutamente. Todo eso tiene que ver con lo mismo. Exactamente. Ahora, hay unas chicas que hay que decirles que tienen una pompa... ¿Ya acabó? Si con eso no te dan ganas de tener hijos. ¿Por qué no tendrías? ¿Por qué no tendrías? Para cambiar la de lado. Te perdí, te perdí. Exactamente. Te perdí, absolutamente. Bueno. ¿Tenemos un videíto para poder echar el color? Sí, tenemos videos, por favor. Aquí estoy, atento a las señales. ¡Mara la teoría! Y por favor, revisando el video. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es Luciana? Larga vida va a tener... ¡Larga vida! ¡Ah! Pero tiene que ser un trasero natural. ¡Eso es la pregunta! ¡Ah! ¡Exacto! Esta cabra está encachada, po. Oye, ahí tenía una lordosis medalla de oro. No, pero imagínate. Esperanza de herida, 103. ¡Más! 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 Bueno, absolutamente. La PC3. ¡Exacto! Absolutamente. De hecho, nunca más saldría a la casa. Y me iría precisamente donde nunca llega la luz del sol. Ahí me perdería. Jugaría Batman. ¡Ya! ¡Derecho a la baticueva! Pero bueno, notable. No, ella es uno de los culos más velozales que existe. ¿Pero eso hay que mantenerlo o se mantiene solo? No, o sea, hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Ella es súper trabajada, súper preocupada. Se mete en cámaras de oxígeno. No, golpes de corriente. Se enchufa. Pero igual me gustaría tenerlo, déjame decirte. Tinas de hielo para hacerlo más durito. Exactamente. Se enchufa a los veinte. Y para practicar, se enchufa también. Ahí es uno, digamos, que le pone, digamos, la zapatilla. Exactamente. Oye, pero no es la única chica. Fíjate que Yendelin Núñez también es generosa. Esa es de ella. Es de verdad. Es de verdad. Es de verdad. Aparte que tiene así como el de riera. Es una curva donde uno se pierde. Porque se pierde y después vuelve, ¿no? Exacto. Exacto. Desaparece, digamos, es como la cuesta. Está trabajando a la lanca. Un gran Пол de luna, este. De Peraladura. Ahí está alguien de Ignuño. разogados a la sanación. Mira desde Juan Andrés. Mira por favor. Dile por favor. Además de simpática, rica, preciosa y todo lo demás... Esta chica.. Esa chica, hay que decirle, es tremendamente generosa Tmesora de Peralorrhe couldings. De esa zona. ¡D pokemon controller! Conopian Cejano costero. No, preciosa. GPoaga. que estamos tratando, esta muchacha viviría muchos años. La mea pacha de ella. Absolutamente. No, más de 100 años tenemos. Yendelín llegará a 115. Y el Dr. Chapatín puede vivir tantos años como Yendelín Núñez. Absolutamente. Y además que, digámoslo, si ese trasero lo tiras en una parrilla, se acaba el hambre en el mundo. No, veis como en varios compadres, todos felices. Y además preciosa, simpática. Mira cómo se pierde. Qué mina. Exacto. Me parece que viene el clásico, ¿no? Sí, se viene un clásico de clásicos. Yo has aclamado del mundo. Ahí yo la conozco en persona. Toma. Y es genial, porque uno cuando le digo hola, ¿viste por ahí? Están todos esperando que se vayan. Obvio. Para darle huevo. Y todos los ojos caen en la raca. Jennifer López. No, ahí te pasaste. Diga la reina, la reina del... No, es increíble. Pero eso es como un erizo, Salfate. Exacto. Esto es como la gran canción. Mayonesa, préstame el poto y yo te pongo en la vienesa. Exacto, sí, señor. Salfate es como un niñito de 14. Oye, Salfa, ¿y ese trasero es natural o no? Es caliente, es caliente. No, es preciosa. Nada, nada. Lo bueno, Salfate, es lo que tú siempre has dicho, está todo más junto. Está todo, ella es bajita. Exacto. Ahora, escúchame tú. Hay una cuestión que es... Ella aseguró su trasero y sus piernas. En un millón de dólares. Bueno, una cuestión es tener el poto grande, pero no tiene que ver solo con el ancho de la cadera, sino con lo salido, lo burbujeante. Un cubano, ¿no? Exactamente. Claro. O lo que me han contado. Claro, es el resbalín de los pirigüines que le llama a uno. Hay un cerebro propio en ese trasero, Salfate. Prácticamente. O sea, se manda solo al menos. ¿Dónde está el hipotálamo? Bueno, está precisamente en el conocido beso de la abuela. Entonces, las negras tienen larga vida también. Sí, las dos. Es cierto, Cati. Ahí es increíble. Y las negras hasta las señoras. Sí, tiene el poto grande. No, no, mira, te pasaste. Ahora hay que hacer una cosa. Todo esto nace del estudio que hace la Universidad de Oxford, en Inglaterra, que dice que según como tiene el culo, es cuánta expectativa de día tiene. Y a mí me gustaría hacer una prueba de más o menos cuánto vamos a ir nosotros acá. Mira. Muy interesante. Mira. Tengo acá, amigos míos, aplausos. Este es el potómetro. ¡Bravo! Patentado único en Chile. La persona se coloca atrás, colocó todo lo que se llama su colita, y podemos hacer una serie de medidas y todo lo demás. Tenemos wiches de medir. Algunos pueden hacerlo con la cuarta, la chita y cuarta, o chico y cuarta. Hoy no traje, no traje tiempo porque estamos ahí, obviamente. Está claramente. Bueno, por favor, y para eso, tengo a una mujer. Esperate, espérate. A ver, si tú me preguntas... ¿Y todavía la otra vez? No, no, no. Si tú me preguntas cuánto va a vivir esta chica, yo te diría que ella es inmortal. Es como una semi-diosa. Exactamente. Un fuerte aplauso para Cristina. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, profesora! ¡Chilena! ¡De Educación Física! Mira, por favor, mira, venga por acá. ¡Aquí sí! Por favor, la reveladora personal, el mascot que te puedes encontrar. Mira, mira, una bolsita, ahora no se ve lo que te pasaste, mira. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, me da saltofate con... ¡Me calienta, me da saltofate caliente! Mira, a ver, yo alojo, si es que usted me pregunta, ¿cuál te da puede cumplir? ¿Puedes girar para allá un poquito para hacer un canto? Oye, es... El primer genio. ¿Tú qué? ¡¿Salfate con el otro? No, es que sabí que... Esto es que le pinto bigote, esta mujer. ¡Dame, mira, mira, venga para acá, por favor! ¡Vamos al fotómetro, Cristina! Para que no se distraigan por el tatuaje, por favor! Todo amigo, especialista. Mira, y mira lo que tenemos acá. ¿Puedes girar para acá, eh? ¿Uno lo ve? Mira, esta es la parte que yo te digo que es importante. ¿Cuál? Donde ella destaca... Exacto. ...de como una burbujeante Jennifer Lopez. Es una rotonda. Es una pregunta, Salfate. ¿Es uniforme? ¿Yo operaría por esta zona, ah? ¿Un lado con el otro es uniforme? Yo te voy a decir al tiro, si nosotros calculamos el cachete, que tiene unos generosos 29 centímetros... Está buena idea. Exactamente lo mismo. O sea, estamos frente a un potito simétrico. O sea, si pusiéramos una regla acá, no habría... No habría ningún desnivel. Colega, esta curvatura es perfecta, más o menos, ¿cuántos grados serían? Esta curvatura es perfecta, de hecho, tú puedes apellar tu celular acá. Es como un triángulo isósceles y un caleno por acá. Un triángulo en la bermuda, porque aquí es donde se pierden los barcos. Ya. De hecho, dan unas ganas de jugar al Arca Noé, meter todos los animales para él. Ya, pero... Ya, pero mira. Pero finalmente... ¿Quién es el doctor? Está al lado suyo. Ahí está, ahí está. La verdad, si es que nosotros le hacemos una vueltita. ¿Qué vas a hacer? La rotunda tiene esto. Vamos a medir... Mira, mira, mira. ¿Y la rotunda tina? No, diga usted el número, porque yo no lo creo. 103. ¿Qué? 103. 103. No, maravilloso. ¿No te pasaste? Me va a dar a ser la silla. Oye, no te pasaste. Mira, mira, mira. Mira, me parece un milagro, ¿ah? Mira, esta mujer... ¿Ví a Tena? No, no, Salfate. Aquí hay la cabina. Esta es la fuente de la juventud. Esto. Y sin ir más lejos, esta es la fuente de la felicidad absoluta. Con esto no necesitan nada más. Es precioso. Oye, no hubo, no, no, no. Un bikini, no, si no. Ella, te pasó, si no. No, un besito en la mejilla ahí, digamos. Así, en el medio, así. Oye, Kiko es un... Lili Pérez, genial. Kiko es un muco guapo al lado. Así, viejo mal padre. ¿Cuánto tiempo de día le queda? No, ella es inmortal. No, ella es inmortal. De perfil. No, perfecto. Solamente para el perfil que... Con todo respeto, ¿ah? Pero mira, disculpa a Lili, ¿ah? Pero... La huacería del imperio. Lo que te decía, el resbalín de los Piri Williams. Sí, por eso. Por ahí pasa nosotros. La curvatura, digamos, es muy importante, ¿ah? Bueno, a ver, mira. Elsa Hernández va a entregar un premio, ¿ah? Mira, mira, simplemente para que tú seas una idea, tenemos... Mira, darte vuelta, mira. El patino de ella proporciona... Y mira en relación a mi cabeza. Mira, este... No tengo plata, de hecho. Sí, claro. ¡Aló! 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 ¡Ya! Este es el santo que nos gusta. ¡No, preciosa! Metro Golden Mayer presenta... ¡El aro! ¡Salfato! ¡Al que es cuando se salga la pura unca! ¡Y Felipe también! Tenemos, obviamente, a un cuero perfecto. Tenemos uno de los mejores traseros nacionales con Cristina Arangui. Creo que es momento de entender cuánto vamos a vivir nosotros. Sí. ¡Eso es el segmento! ¡Otro segmento! ¡Claro! A ver, ¿qué tiene acá? ¡Un peso pluma! ¿Qué en la maca está llorando? ¿Qué podemos ver ahí, Salfato? ¡Nosotros acá! ¿Por qué no podemos ver el santo? ¡La escisión! ¿Por dónde debería usted aquí, doctor? ¿La escisión? ¿Por dónde sería? La escisión está... Siga la flecha, no más. Perfecto. Sí. ¿Dónde cae la cruz? Si pudiéramos medir el muslo, ¿el muslo puede determinar un poco el ancho? ¿Ah? Si medimos el muslo, ¿puedamos medir acá arriba? Mira, hay distintos tipos de terminaciones. Correcto. Algunos tienen piernas de batallita de pisco, otros son más de quinchamalí, pero, perdóname, perdóname, por favor, Felipe. ¿Cuánto estás? No, 100, 100. ¿100? ¿100? Generoso, 100. ¡Cien va a comer! Mira, 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 se estuviera riendo, se estuviera tan gris, así. ¡Mira! ¡Linda ella! Oye, Juan José. Pues más, es 100, ¿ah? No, te apuesto que Juan José va a tener una vida larga, larga, larga. Pero Juan José, perdóname la palabra. Juan José, te digo una cosa alquilo. Yo no te puedo medir con esos pantalones puestos porque estás engañando. Claro. No te puedo medir con esos pantalones puestos. Yo voy a ayudar a medir a Juanjo. Y nosotras miremos ya que están dando todo bien, pero nosotros también queremos mirar. ¿De cuánto estamos hablando acá? La maca está llorando ahora. Un trabajo corporal, no tiene la rellenera. Templado, hecho a mano. Me encanta ese tema. Ay, medio marinerito. Juan José, el único que no necesita rellenar es Juan José. Oye, espera, espera, espera. La chanta de camiones. ¡Piro, güeyón! ¡Piro, güeyón! ¡Piro, güeyón! ¿Qué te hizo ayer, compuchento, güeyón? ¿Qué te hizo? ¡José! 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 ¡Escucha! Pero espérate. ¿Buena? No, se trae un peo. ¡José, recapacita! ¡Lena el chantito! Pero, Juan José, ¿qué estás haciendo, recapacita, Juan José? Pasemos al potómetro. Exacto. Vamos a medir. Por favor, fíjense. Sigue el paso a la vuelta. Mira, póngase en atrás, por favor, la voz de la experiencia. A ver. Pero busca. Ale, Juanjo. Queremos mirar ya que tanto acá no estamos. ¿Por qué está buscando Juan José con esto? Ser penetrao. No me parece, perdóname Mira la foto No estás en los improvisadores Hoy está durito, Emma Por muy estelar del trastorno Por muy estelar del trastorno No estoy de acuerdo con esto Está buscando ser penetrado Está en la vida ¿Qué imagen está entregando en el país? ¿Qué imagen está entregando en el país? El pelito Está buscando ser penetrado Por Dios ¿Quién me da un beso al chanchito? ¿Quién me da un beso al chanchito? Bueno, ¿cuánto me diga? Mira, me puede decir la consistencia Tóquenle Ya, bueno ¿Sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto Juan José es un gran actor chileno Y está haciendo sometido A un vejamen Tiene 117 centímetros Exacto ¿Qué conoce Juan José? Ay, pero estamos haciendo la raya ¿Qué? Oye, no se puede tocar Es la alcancía Es la alcancía ¿Se puede tomar de acá? Espérate Oye, perdón Perdón, ¿puedo sacar un poco al plato? No, 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 no Pero Felipe, Felipe te quiere tocar Sí, te quiere tocar No, no, no Felipe está ganando todo el raya Sí, lo que pasa es que no estoy con mi tarjeta No estoy con efectivo Tengo que hacer un depósito Tengo que hacer un depósito Porque siempre me gusta ahorrar Dele papa al Sanchito Dele papa No, no Lo que pasa es que a mí no me parece esto Porque Juan José, querido actor nacional Y está siendo sometido a esto Imagina que no lo hace Porque quiere O lo está haciendo porque quiere O está buscando ser penetrado Por alguien de acá ¿Tú querés? ¿Tú me querés? Bájate la luz ¿Tú me querés que me está defendiendo? Sí, pienso que es un exceso De lo agradezco Entonces se me suben los pantalones Bien hecho, amigo Cuenta con tu autorización ¿Cuánto era? ¿Ciento cuánto? 117 ¿117? Bueno, ya más o menos sabemos Cuál es nuestra calidad De culo Sin embargo Pero Macarena Te miro yo Te miro la No, Macarena está muy bien Te miro yo la Macarena está durita, por favor No, Felipe Ya Katy, mírelo Ya Katy, mírelo Yo tengo Ya Katy La Katy lo va a medir La Katy lo va a medir Soy un hombre muy sentado Joder Lo mío es un queso grillé Que tengo acá No importa Tengo un poquito tan pequeño Cristina Hazme una rutina Cristina Pero por qué ¿Por qué estás tan picante? Salfate, por qué ¿Quiere que lo me diga? ¿Por qué se pone así? ¿Por qué se pone así? ¿Por qué se pone así? ¡Salfate, ya! ¡Salfate, ya! A ver, ya! ¡Salfate, ya! A ver, Felipe, me contemos ¡Tengo una vida muy sedentaria! ¡Tengo una vida muy sedentaria! ¿Quiere, la gente en su casa ¿Quiere saber cuánto quito estás haciendo un chiquitín? No haga esas declaraciones de que sufrir Porque sufrir tiene mucho bollos Tengo un poquito de gato Cristina necesita una rutina ¡Oye, la gente en su casa! ¿Por qué se pone así? ¡Bájate los pantalones, hombre! ¿Por qué te pone así? ¡Oye, no! ¡Miren, miren, miren! ¿Por qué estás con gaya la parada? ¡Pero cómo debe ser lo mismo que la Cristina! ¡De verdad, mira! No, no, es que agarra paquete y está agarrando el paquete ¡Es la tela del pantalón! ¡Exacto! ¡No, no, no! ¡Adelante, plá, equilibrado! ¡Es que menos esperaba! ¡Oye, maestro! ¡Es que menos esperaba! ¡Es que menos esperaba, maestra! ¡Oye, hay que decirle! ¡Las barrió todas! ¡Las barrió todas! ¡Oye, pero el deporte es de puro trabajo! ¡Ella, full deporte! ¡Full deporte! Bueno, ¿quién no ha ido alguna vez a un baño? Generalmente son los de hombres Cuando dice, ¡Póngale nombre a! ¡Sí! Bueno, fíjense que el trasero también Tiene una gran cantidad de cirómeros Vamos a ver algunos de ellos, los más conocidos ¿Cómo también se les conoce al clásico Poto? ¡Por favor! ¡Interesante ejercicio! ¡Mira! El primero, Pó-Pó ¡Este es para la guaguita! ¡Este es para la guaguita! ¡Este es para la guaguita! ¡Para mí me parece ser un poco chúzico! ¡El primero año de vida! ¡El primer año de vida! De hecho, después de mamá y papá, viene Pó-Pó ¡Exactamente! ¡De la parte dedicada! ¡De la parte comienza a acuñarse el término! ¡Pó, Coleta! ¡Pó, Coleta! Entonces entendemos que Pó-Pó es un término más infantil, tierno y cariñoso ¡Tócame el Pó-Pó! ¡Claro! ¡No, pero es una nalgada, no es mala! ¡Pero la nalgada no es mala! ¡Más castigo! Cuando nosotros hablamos de nalga, generalmente nos referimos al concepto tácito y correcto, como se refiere a esa parte del trasero de los seres humanos. Pero hay otro, por supuesto. ¡Este ya es más regalos! ¡Mira! ¡Tambembe! ¡Este es bailable! ¡Este es bailable! ¡Tambembe! ¡Tambembe! ¡El tambembe incluso tiene ritmo! ¡Ya, pues fue el tambembe! ¡El tambembe! ¡Cachao! ¡El tambembe es ritmo! Bueno, y el otro, el asterisco. ¡Este es ya más adentro! ¡Este es ya más adentro! ¡Este es! ¡Exactamente! También conocido como el doce rayas y todo lo demás, digamos. ¡Ya! ¡El nuevo dodo! Yo tenía una amiga que se hizo un tatuaje, así se marcó. Y era la ruleta. ¡Ahí! ¡Sí! ¡Pobrecita! ¡La pata en el traste! ¡Me pegaban la pata en el traste! ¡O como en el traste! ¡O como en el traste! ¡Exacto! ¡Está bien infantil este concepto! ¡Sí! ¡Sí! ¡En medio así, claro! ¡Es como un eufemismo! ¡Cómo no llamarlo con su hermano! ¡Claro que se me amina! ¡Oye, te voy a tocar el traste! ¡No! ¡Tenemos otro más, por favor! ¡Estamos rezando los distintos nombres que tienen! ¡No, no, no! ¡Tenemos el zapallo! ¡Este es como cuando un pueto grande se muerda! ¡De hecho, sabemos, se queda naturalizado para engordar las piernas y el culito con el zapallo detrás de uno fuerte! ¡Correcto! ¡Ese que va a ver la abuelita! ¡Absolutamente! ¡El zapallo! Y aparte que ya que se viene Halloween, uno le hace el ojito a la calabaza también. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡La ventadura y todo lo demás! ¿Cachai? Bueno, ahí estaban algunos de los denominaciones, ¿cómo se le conoce? ¡Al culo! ¡Con pintado entonces! ¡A mayor puto, mayor expectativa de vida y se acabó! ¡Se acabó! Está ahí que creo yo también que a veces las mujeres específicamente que tienen el puto más grande están más propensas a ser infieles. ¿Por qué? Porque son más deseadas por los hombres, no son más atractivas, a los hombres en general les gusta el puto. Por ejemplo, esta brasilera de 19 años, que ¿saben lo que hizo? ¿Qué es el barballo? No, otra brasilera también de 19 años, muy estupenda, su pololo tenía celo y estaba preocupada porque creía que estaba mandándose mensajes con otro hombre. ¿Y qué creen que hizo ella? ¿Qué? Agarró el celular y se lo comió. ¡Se comió! Se lo comió, se lo tragó, ¿no me creen? Miren esta imagen donde está la radiografía de esta mujer que se tragó el celular. ¿Pero por qué se comió la carcasa? ¿Por qué no le sacó el chip nomás? ¿Por qué lo ché el? Yo creo, porque tenía un segundo para hacerlo. Ahora, ¿sabes por qué se lo tragó? ¿Por qué? Pueba, así, le escupo todo, así, ¿no? Pero imagínate... Sí, algo de color. ¿Atención? A ver... El mafla, el mafla, el mafla, el mafla, el mafla. ¿Qué es lo que se sumó? Ella estaba con la actitud de que ya había pasado algo o que iba a pasar. Oye, pero yo creo que ya venía lista. Ya venía lista. ¿No le podrías estar diciendo que fue el vecino que se le echó a perder la auto y se paga a quedar a tu casa? No, no, no. El negro verde nuevo, este negro, yo lo conozco. ¡Ay, Felipe! Tenés dudas. Es cuando reggaeton boy. Doble, doble evidencia. Pelito enojado y olor a pelito quemado. Uno de esos haitianos, parece. Espérate. Y además estaban los dos en toalla. O sea, claramente había... Lo podemos ver de nuevo. Fue son mojados. Sí, el venía de la nucha. Lo podemos ver de nuevo. Pero Felipe... ¿Se puede? Ya vean el negro en mamao. Es por el negro, Felipe. Sí, tiene duda. ¿Tiene dudas? ¿Hay que quedarlo en mamao? Just wanted to give you a call before you went to bed. Ay, I'm really tired. Es que quizás como lo escuchó hablar, pensó que le estaba dando a mi hijo otra ronda, y le bailaban, le hacía el campanero, era Givens. Será mito lo del negro, no? Yo nunca estaba con un negro, y cuando una vez anduve detrás de mi un negro, como que me asusté un poquito. Me di nervio, me di nervio, llegué al baño y fue como, me voy y empezó a llamar a mi hija. No, pero ¿qué se hace que tenga una casa chica? Es la más chica también. Me corrí, me corrí. Excusas que los hombres usan para ser infieles con sus parejas. Hay distintos tipos de excusas, obviamente. ¿Quieren saber cuáles son las más comunes? Póngan atención. Las chivas más típicas. Sí, las típicas cuando dicen. Por ejemplo, la primera, voy a tener mucho trabajo y llegaré tarde. ¿Quién no le han dicho eso? Ya, pero es que a veces es verdad. Vaya, que eres chanta. Sí, pero si es verdad. Sí, a ver, saca la foto donde estáis, con el reloj, a ver si estáis. Pero, Francisca, ¿te imagináis? Si uno estuviese así por la vida, lo pasaríais pésimo. Es verdad. Se pasan las parejas, uno lo pasan pésimo. No, pero ya cuando llega demasiado nivel de psycho, teniste, necesitáis la prueba. Claro, y de fondo la música. Oye, pero con los horarios esclavizantes que hay en los trabajos es una excusa, plausible. Oye, todos los han hecho acá por eso están defendiendo eso. Gente que para decir eso se va al baño y como el baño no es tan hermético se escucha una cosa de fondo. Y la persona pregunta, ¿qué es ese ruido de atrás? No sé. Me ha contado, me ha contado. La segunda frase típica al hombre, no te puedo contestar. El celular, ¿sabes lo que me pasó? Se me acabó la batería. Oh, estaba en una reunión. Es que se quede, la batería se acababa rápido. Ya, pero eso también pasa, me voy a perdonar. Pero se acababa rápido. La batería se acababa rápido. Ya, pero cuando tuve tu celular o salís del lugar, estuviste dos horas perdido. Y después llamai y decí, oh, estaba en una reunión. No había cargador. No había cargador. Trabajas harto y el cargador no lo puede hacer cargar. Perdón, hay empresas que efectivamente está estrictamente prohibido contestar el celular. Sí, eso es verdad, sí. Para ti es plausible. Pero es al WhatsApp. Plausible. Sí, pero voy a hacer un mensajito. Por todas las aplicaciones que puede llegar a tener un teléfono. Se va a la batería rápido. Se pierda. Y atención mujeres, por favor pongan atención porque esta sí que es clásica. Voy a salir con mis amigos. Necesito mi espacio. Ah, eso es claramente el escenario antes de tomar. Claro, porque eso es, me pide carrete. Aquí te están anunciando que van a ir a portarse mal o a un chai. Esto es como, claro, una especie de amnistía. Si te ves con alguien, yo te dije que iba a ser con mis amigos. Oye, pero no vale. Pero no vale. Obviamente uno dice, voy a salir con mis amigos. Y yo, claro. ¡Ay! Tiene una cacha al tiro que está en algo. Tiene alguna maldad. Pero yo también tengo que hacerme cargo. Chiquillas, pongan atención porque nosotras también. Sí. Son las peores. ¿Cómo que son las peores? Y las mujeres son infieles. Las estadísticas dicen. ¿Qué decimos nosotras cuando queremos hacer la maldad, señoras y señores? A ver, qué decimos. Tengo un happy hour con mis amigas. Válido, ¿no? Válido. 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 Dale, lee la segunda que está ahí. Dice, voy al gimnasio, no me esperes temprano. Pero a ver, ahí mira. ¿Y el gimnasio? ¿Y el gimnasio nocturno? Bueno, el gimnasio 24 horas. 24 horas. Dice que la infidelidad tiene que ser en la noche, estrictamente. ¡Uy! Habla, Mancha. ¿Algo que confesar? De esto hay un estudio que la mayoría de las infidelidades se producen en el horario de colación. ¿Polleto al velador? Los moteles, para que tú sepas, los moteles están, ahora que están llenos, siempre a ver, hágame, ¿de qué importe son los jabones de los moteles? Que yo no pigo a uno. ¡No! ¡Y hacer así! ¡Y hacer así! ¡Y hacer así! ¡Y hacer así! ¡Sí! ¡Qué buenita! ¿Pero te llama la atención el mediodía? Sí, o sea, es que es el horario que tú lo puedes hacer. Además que ahora no se pega, no tienes que reexplicarse a nadie. Como que a esa hora a lo mejor te baja más la alivio después de correr. Oye, ahora debo decir que voy al gimnasio, no me veo temprano, me encuentro una buena chiva, porque uno puede llegar luchado, transpirado. ¡Excelente! Y decir, no, pero si estás en el gimnasio. Pero ¿sabes qué? Yo quiero escuchar Felipe. Abello. ¿Sí? ¿Alguna situación de infidelidad que te recuerde así como un chifazo? Yo, no. ¿Pero Felipe? ¿De algún cercano? ¿De algún cercano? ¿La de televisión? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Tiene tejado de vidrio? No, no, no. Yo nunca he caído en la infidelidad. ¿No? Me han sido infiel muchas veces. ¿Qué? ¿Cómo lo de jurismo? Mala mujer. Sí, mala mujer. Una vez en un celular, estaba ella en la ducha y veo, quiero verte. Ensaltadísimo. César. Quiero verte, César. Quiero verte, César. Entonces ella salió de la ducha y yo esperé. Oye, te llegó una llamada. ¿Quién es César? Ella empezó con montones de... César. Empezó con montones de... No, lo que pasa es que un sobrino que me pidió una cosa rarísima. Quiero verte. Quiero verte. Quiero verte. O sea, ya se la habían tirado antes. Entonces el quiero verte era quiero de nuevo. Pero bueno, la perdoné. Yo le había sido tantas veces infiel a este. No es fácil. No es fácil. Hay que saber hacerla. Lo único claro. Vos quieren saber más. Yo no sé si sea infiel o no. No tengo idea porque no tengo ningún antecedente, pero sí. Usted no se ha caído en eso. Pero sí se cayó. ¿Quién? Se cayó en algo. Vamos a hablar acerca de las caídas que van a entrar a la historia de nuestro país y del mundo. Porque hoy el presidente Sebastián Piñera en una actividad en la comuna de Puente Alto. ¡Oh! Se partió la actividad. ¡Oh! Les cuento el contexto. El presidente Sebastián Piñera fue a los bajos de Mena. Es chistoso del mundo. El Puente Alto está con la actividad de Rodríguez Rodríguez. Y él toma la decisión de hacer este recorrido de estos departamentos que fueron demolidos. ¡Qué mierda! Y por supuesto, como se dice en buen chileno, perdió pie. ¿Pero por qué le dio por subir? ¡Ya es mala idea! Porque el presidente Sebastián Piñera se va a un estadio, grita, se pone con el autoparlante, es decir, el córnel está a la bandera. Y no te cabe duda que dijo, por favor, no vaya a subir. Y dice, no, no, porque aquí se ven en las fotos. Felipe, ¿pero qué es eso? Son escombros. Son escombros porque habían demolido estos edificios. Ahora, el presidente Piñera después de esto dice que no era razonada. De hecho, continuó con sus actividades. Y dijo, esto, de alguna manera, es para las personas que quieren que yo caiga. Y además dijo que habitualmente él ocupa zapatos de suela de goma. Y es correcto. Es correcto. Yo lo he visto, puedo dar fe. Y que alguien le cambió los zapatos y le pasaron zapatos con suela normales. Sin pecastillas. Exactamente. ¿Quién le cambió los zapatos? ¿Quién le cambió el calzado? Porque con zapatos de goma o con suela, lo más probable es que ahí te claves un calzado. Por lo tanto, hay algo ahí de irresponsabilidad. Hay cuerpo de embalado. De embalado le pasó. ¿Dónde está el casco? Me pregunto yo. Exacto. No había casco. Vototo debería haber amado de seguridad. Y tercero, ojo a, que la ministra secretaria general de gobierno dijo, claro, el presidente es súper activo. Pero ¿por qué no mandó a Lavín? Él es verdad. Él es... Porque tiene que estar él, pobre. Le habían mandado a Lavín. Porque tiene que estar él. Él es como el gordito el cumpleaños. Él tiene que estar ahí en la mesa central. Él tiene que estar ahí. La contextura física no la acompaña. Porque como tiene las manitos tan pequeñas, cae y es como que cayera un dinosaurio. Y se va a caer un dinosaurio. Entonces no se fue para él. Es un dinosaurio. Es como un chanchito. Oye, el chanchito de tierra. El golpe en la cabeza fue... Porque se ve un golpe duro ahí con el dedillo. La verdad que es bien complejo saberlo. Porque uno se tiene que quedar con las versiones oficiales. ¿Quién era más duro, el ladrillo o la cabeza? Pero el presidente Sebastián Piñera, yo insisto, él siempre se jacta de ser deportista, abuso táctico, que pilotea aviones, que habla, hace todas. Pero se nota que ganador no fue nunca. Bueno, el borrazo está. Estos son aciertos fotográficos. Hay una secuencia. Son las cuatro fotografías. Y usted, si quiere reírse más en internet, usted que le da risa a las caídas, hacen varios montajes con distintas películas y series de televisión. En fin. Yo cuento que no hay nada más divertido que cuando alguien se cae. Así que cuando está en una situación... Pongan atención con lo siguiente porque este no fue el presidente Sebastián Piñera. ¿Quién? Fue la primera dama. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso ya empezó a venir! Están jugando en la escalinata de un avión. Una dama. Pongan atención con lo siguiente porque esto ocurrió exactamente el 27 de mayo del 2000. Eso es feo, viejo. El presidente desembarca en Puerto Montt. ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡En las canillas! ¡Y duele ahí! ¡Y el otro no se nada! ¡Pero este matrimonio! ¡No se nada! ¡Hay estabilidad este matrimonio! Y después de esto, el presidente Sebastián Piñera, como ustedes pueden ver ahí la imagen, él dijo que nunca más iba a permitir que la primera dama bajara antes que él. Que iba a bajar siempre él primero por si es que la primera dama está... ¡Pero él la culpa un poco! ¡Mira! ¡Ay! ¡Se ríe! ¡Se ríe! ¡Se ríe! ¡Ay! Algunos dicen que de hecho, hoy después de la caída del presidente en Puente Alto, la primera dama le dijo, viste, 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 viste. ¡No te ríste de mí! ¡Exacto! Pero como dice Salfate, esas son caídas, además que son... Eso duele. Eso... No, no, y eso quedó... Lo sacaron todos los fotógrafos, lo tomaron todas las personas que estaban en video... O sea, imposible, porque era una actividad con la llegada del presidente, por lo tanto, había más medios. El caso de hoy del presidente Piñera, era más... La frecuencia fotográfica y eso es lo que hay. ¿Y no hay imágenes de videos? Hasta ahora por lo menos no han aparecido, pero tú sabes que siempre está el teléfono. ¿Tenemos más caídas? Tenemos más caídas. No están vendiendo eso. Alguien habló de Pinochet, pero te tengo una caída de otro dictador. ¿Otro dictador? Fidel. Fidel Castro. Pongan atención porque esto ocurrió en el... Cuidado, Camila, este es un drama. En el 2004. Pongan atención a lo siguiente. Ay, después del discurso. Estaba Fidel después de 7 horas y media, más o menos, después de haber hablado. Ya, güey. Y estaba en la ciudad de Santa Clara. Y pongan atención porque Fidel... Toma su trago, un poco de agua con el dedito parado. Igual que Felipe Cabello cuando nos prepara los tragos para los niños de institutos universitarios. Es como, amigo, que es una portaria. Yo también, por eso. Ahí la gente aplaude. Muchos de ellos espontáneos y otros obligados. ¡Oh! Pero que fue de México. Oye, yo no me he comido, yo no le tiré una silla a la cabeza. O sea, él no ve, él, de tal explicación, él claramente va muy blando, se encandila, no ve la escalinata y, por supuesto, se va literalmente de hocico. ¿Cuáles fueron los efectos de él? Sí, pues. Bueno, fisura en el brazo derecho, fractura en la rodilla izquierda. Él, después de esto, pidió perdón al pueblo cubano. ¿Por qué? Porque dice, por haberme caído. Seguramente, bueno, observo y para que nadie especule por ahí que tengo alguna fractura en la rodilla y tal vez una en el brazo. Tal vez no es muy seguro todavía, pero estoy entero. Pero tiene tanta otra razón para pedir perdón que pidió por él por un accidente. El porrazo es más o menos. El porrazo es más o menos. Oye, nosotros en este programa, porque siempre estamos pensando en la creatividad, ¿verdad? Falta la caída de Allende. Una sección que se va a llamar a contar de ahora, se va a llamar exactamente, dos puntos, por favor, no lo haga. Presidente, por favor, no lo haga. ¿Cómo se llama la sección? Presidente, por favor, no lo haga. Me gustó. ¿Ok? Presidente, por favor, no lo haga. ¿Se acuerdan el tema de los mineros, no? Sí. Y que el presidente para donde iba iba al baño y iba con el papelito de los 33 mineros. Bueno, bueno, esto pasó en Inglaterra, con un grupo de periodistas. Pongan atención, porque más que lo que hace el presidente y lo que muestra, es lo que le dice segundos antes la primera dama Cecilia Morel. Pongan atención y escuchen. He brought many presents. First of all, a copy of the first message, that the miners send to the surface. No lo mueve. No, no lo mueve. Inotable. Ahora, ¿por qué le dice que ella contó la primera dama eso? Ay, qué trobo. Porque entiendo que esa era la cuadragésima novena vez en medio día. Cuadra. Que no mostraba el papelito. Es como la primera dama. Ay, le daba con la cuenta china, ya no quería que nadie le daba. Pero que lo mejor hacía, no lo muestre. No lo muestre. No lo muestre. No lo muestre. Pero si hay un hecho que conmocionó a todo el mundo, había que mostrarlo. Yo estoy con nuestro presidente ahí. Sí, pero... Por algo la primera dama le dijo algo al oído y el presidente no la escuchó. Felipe se le agradece el informe noticioso que dijo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La primera de nosotros se tendrá que ver enfrentado a las sombras chinas en pareja. Tendrá que haber un desnudo doble esta noche en la cultura chupística. Ahora, amigos míos, déjeme que les cuento. Llegó el momento. Nos ponemos de pie porque la cultura chupística se toman las pantallas de la red. Todos los que estamos aquí hemos dejado las llaves en nuestro hogar y nos vamos a ir en taxi para la casa por si acaso ustedes quieren hacer lo mismo en sus hogares. Estamos preparando todo el set Me gusta esta sección Francisca, Katy, debuta en el día de hoy Después de la penitencia Va a ser Sombras Chinas Hoy día no será de alguna persona Serán dos personas que tendrán que desnudarse El uno con el otro ¿Estudiaron? ¿Te preparaste? Hay que prepararse El orden, por favor, Felipe Usted ya, Felipe, en Chiamak y la Katy Y nosotros acá Ahí está muy bien, Felipe, perfecto Perdón la espalda Esto es para degustar Francisca, Katy, para que estén muy atentas La pregunta se hace y usted toma la dirección Si es a la derecha o hacia la izquierda ¿La penitencia? La penitencia es Sombras Chinas Y serán dos los perdedores en esta oportunidad Que tendrán que ir detrás del biombo Y desnudar el uno al otro En pareja El último y el antepenúltimo Me encanta tomar en la tele Parte la cultura chupática con la primera Francisco, ¿Usted debutá? ¿Usted será la primera? Usted dice la cultura chupística pide ¿Y para qué lado? Y lee lo que está ahí La cultura chupística pide Diga ingredientes de una michelada Como por ejemplo, sal ¿Para qué lado? ¿Para acá? Para Felipe Limón Merquín Cerveza Tabasco También salsa inglesa Cerveza inglesa ¿Cerveza inglesa? ¿Cerveza inglesa? ¡Cerveza inglesa inglesa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Canta el vértigo con los pobres! ¡Eh! 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 Juan José lo hizo muy bien ayer en vértigo ¿Te confondes con Juan Andrés? Son cortados con la misma tisquera La misma Pero el potito lo muestra acá Próxima pregunta es la cultura chupística Pésimo representante de la red de hierro ¡No! ¡Ah, no, Felipe! Es que lo vi, lo hizo muy mal ¡Desgraciado! De 1 a 10 La cultura chupística pide nombres de países Que comienzan con las letras S Como por ejemplo Sudán Francisca Surinam Sudáfrica Siria 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 Póngale, póngale, póngale Póngale, póngale Póngale, póngale, póngale ¡Eh! 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 ¡Eso! ¿Qué me gusta en el marcador? ¡Muy bien, Cati! ¡Cati! ¡Vuelta a la cámara ahí! ¡Toma! Próximo pregunta es Cati ¿Has tomado alguna de estas? ¡Nunca, jamás! ¡Yo no tomo! ¿Sabías servirlo? ¡Licor de arroz! 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 La cultura chiquística dice Diga nombres de películas infantiles Como por ejemplo La Bella y la Bestia ¿Para dónde? Para allá La Sirenita El Rey León Pocando Nemo Pitufo Tinkerbell Doctora Juguetes El Rey Ladón Los Aristocatos Soy historia ¡No! 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 ¡No se te ocurre Cati! ¡No se te ocurre Cati! ¡No se te ocurre Cati! ¿No se cae de llevarme? ¡Ay, crocada! ¡Ay, tome aire, eso! ¡Pero por qué! ¡Cati va a pensar que la queremos curar! ¡Se les está tomando confianza conmigo! ¡Pero Felipe! ¡Sabe que me gusta chistoso! ¡Sabe que me gusta chistoso! ¡No la apriete! ¡Va a soltar el copete! ¡Le conoce la debilidad! ¡Ah, qué chistoso! Esto lo hacemos por hobby, ¿eh? ¿Le contaron que somos un grupo empresario? ¡Sí! ¡Nos estamos los viernes! ¡Me imagino, me imagino! ¡No, somos vientes dueños de medios! Ahí, ahí, muy bien. Yo estoy loco por hobby. La pregunta dice así. La cultura chupística dice... Diga cosas que hay en el espacio, como por ejemplo, cometas. Para allá. Bollo negro. Estrellas. Exacto. Meteoritos. Plasma. Asteroides. Luna. Satélites naturales. Sol. Anillos. Planetas. Galaxias. La Vía Láctea. Vaya. ¡Vaya! 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 Así es el vértigo de los pobres. Exacto. Sencillo, pero efectivo. Oye... ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Acaso vos así, sin grandes presupuestos? ¡Ah! Oye... La participación de... ¡Esto bien! ¡Las! ¿Quieres decir que tú? ¡Uh! ¡He que Pancho se preparó ! Ese malo,OK! Entonces, ¿시 no me queda otra que prepararme? Sí... ¡Ya Katy! ¡Eh! 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 ¡E! ¡Ya! ¡Era, es es! ¡UI de預�a! ¡Se viene una nueva pose para Katy hoy día! Ya vas a ver cuántos años va a vivir Próxima pregunta, dice Diga nombres de mujeres que comienzan con la letra F Como por ejemplo, Fabiana Fabiola Fernanda Farnelica ¿Cómo? ¡Farnelica! 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 ¿Por qué? Este es Juan Andrés que me gusta a mí El primigenio, el original ¡Volvió Juan Andrés! ¡Vamos! Próxima pregunta de Juan Andrés ¡Volvió Juan Andrés! 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 La cultura chupística pide Nombres de sportes en los que participen más de cuatro jugadores Como por ejemplo, Baseball ¡Fútbol! ¡Handbol! ¡Practice! ¡Tenis! ¡No! ¡Mate uno! ¡Tenis! ¡Mate! ¡Mate cuatro! ¡Mate cuatro! ¡Cuatro! ¡Entrenadores! ¡No! 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 ¡Mate cuatro! ¡P extraordinary P! ¡Realmente! ¡Papos Felipe! ¡Lato, no hay que tocar esta semana! ¡Papos Felipe! ¡Enavura su marcador y lo vamos a revisar! ¡Un desarruega! Abello, debota con uno, Katy lleva tres Vamos con la próxima pregunta Me encantó, me venió a la red Abello, ¿cómo se saborea? Poco rating, pero puta que tomaba Putas que tomaba este año El programa que iba a hacer No pasa nada Te arreglas locas De que he hueviado, he hueviado Muy bien Diga nombres de colores Como por ejemplo el blanco Fucsia Amarillo Purpo Rojo Negro Rosado Azul ¡Oh! ¡Qué pregunta, Pancha! ¡Qué pregunta, Francisca! Y para todos los que preguntan Si comete el teléfono, Diga usted si no Es de verdad Es de verdad Este es el vértigo de los pobres ¡Cacho! ¡Cacho! ¿Cacho? ¡Cacho, todo más! 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 ¡Cacho! ¡Cacho, todo más! ¡Cacho, todo más! ¿Está bien? Yo creo que Pancha nos está vendiendo una imagen que no es. Yo con dos champañas se me suelta la lengua. ¡Una lengua! No, de aquí tenemos que ir a bailar. A la falsoteca mierda. Lo que pasa es que Pancha está entregando una imagen que yo creo que no tiene. Porque se nos toca y ahí... Yo prefiero que pase rápido. Oye, después de esto hagamos alca. Oye, te encontraste de la gerencia del canal. ¡Soy de la gerencia del canal! ¿Soy de la gerencia del canal? Apago esto, chistofito. ¿Quieres mi trabajo verdadero? ¿Quieres mi trabajo verdadero? ¿Quieres compartir con el pueblo, un rabo? ¡Vamos! Mi trabajo verdadero es diferente. Esto es un poco difícil. A ver. Nombre personajes de los pitufos como, por ejemplo, Papá Pitufo. Por allá. Pitufo Gruñón. Pitufina. Pitufo Saltarín. ¿Ese pitufo qué es? Los pitufos son 113. ¡Pero ese restato! El único que necesite. ¡Inventar y rebusar! ¡No! ¡No! ¿Qué me darían tipo por? Oye, ahí se notó que los hombres son chabullantes. ¡Volvieron los clásicos! ¡Volvieron los clásicos! La pregunta es... ¿Qué dice? ¿Vuelve Enrique Bagley a la raza? ¡Osteros! Perdona, al revés. ¡Tonto! La cultura chupística pide, ¿no? Felipe tiene problemas con el alcohol, ¿sabes? Es verdad. No, no. Esto reabre la puerta a las adicciones de Felipe. Míralo, míralo, míralo. ¿Me puedes afirmar en el papel? Te lo afirmo, yo te lo afirmo. La cultura chupística pide. ¿Pide o dice? Pide. Pide. Diga palabras que terminen en EO. Como, por ejemplo, sorteo. Pololeo. Hueveo. Eo-eo. Meo. Leo. C-e-e. ¡Ahora sí que vuelven los clásicos! ¡Vuelve el Magdamiata, mi güey! ¡Machana está en 3! ¡Vuelta en 2! ¡Todos los colegios, Juanjo! ¡Todos en 1! ¡Menos Katy, que está en 3! ¡Vuelve chévere en Impala! Y me falta 1 para estar en 4. ¡4! ¡Vuelve, por favor! ¡Grande, Yulissa del Pino! ¡Momento, momento, momento! Si terminara acá, estaría bueno, porque si terminara acá iría Katy y iríamos todos a entrar en la sombra chila. ¡Exacto! ¡Muy bien, Juan José! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Si llegara a pasar eso, te pido respeto para conmigo! ¿Sabes a lo que me refiero? ¡Me pongo en una esquina! ¡Nombre equipo chilenos que están jugando a la Copa Sudamericana! Por ejemplo, Universidad Católica. Universidad de Chile. ¡Colo Colo! ¡Grande Colo Colo! ¡Me lo pasificaron por la chucha! ¡Qué eliminado! ¡Qué eliminado! ¡Colo Colo! ¡Cati ahora es peor! ¡Cati ahora es peor! ¡No te preocupes, Katy! ¡Cuántos años vivirás Katy! ¡Tengo una empresa de Radio Taxi! ¡Te voy a dejar! ¡Te voy a buscar! ¡Que vas a borrar la palabra de Felipe Eigo! ¡Incluso te puedo entrar a la casa! ¡Porque parece que la vietera anda bien! ¡Está bien, Juan Catacón! ¡Está bien! ¡Papá Pitufo! ¡La verdad es que no me va mal! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡La verdad es que no me va mal! ¡Sí, sí! ¡He logrado ahorrar también! ¡Papá Pitufo con las callampas! ¡Tengo una posición más bien pelejada! ¡Vamos! ¡Y como directivo de la red! ¡Oye! ¡Se está muriendo! ¡Están inquietadas! ¡No, por favor! ¡Quieren que salga borracha! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No, no! ¡No, no! ¡Katy, Katy! ¡Diga! ¡Y Quique, Glorioso! ¡Y Quique, Glorioso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esa prueba no la pasan todas! ¡No es todo! ¡Teatriz Sánchez no la pasa esa prueba! ¡Que vuelva este papel a la pecera! ¡Teatriz Sánchez llega a sobre y no pasa esa prueba! En este minuto, señoras y señores, vamos a ir al desempate. Quiere decir que, Katy, eres... Una de las dos. ¡La primera! ¡Exacto! ¡Que ganará las sombras chinescas! Y hoy día vamos a desempatar entre Francisca, Felipe, Felipe, Macarena, Juan Andrés, y quien le habla, quien será el que la va a acompañar a las sombras chinesas. Voy a esperar, entonces aquí para ir. ¡Oh! ¡Está lista! ¡Está lista, chiquillos! En esta pregunta se decide todo. ¿Quién va contigo? ¿Quién va a ser la pregunta? Este. Juan Andrés. Ya, señor. ¿Y qué? Un clásico, hermano. La cultura, atención, para el desempate. La cultura chupística pide... Y el que pierde toma doble. ¡Cuenta regresiva! Desde el 18, sin contar el 0, 18. 17. 16. 15. ¡Oh! ¡Se demoró! ¡Fuera de tiempo! ¡Fuera de tiempo! ¡Fuera de tiempo! ¡Fuera de tiempo! ¡Fuera de tiempo, pues! ¡Kathy, Felipe, vengan aquí adelante! ¡Sigue! 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 Ambos se tendrán que desnudar mutuamente. ¡El uno desnuda al otro! ¡El uno desnuda al otro! ¡Felipe! ¡Felipe también! ¡Venga, vamos aquí adelante! ¡Oye, qué coincidencia! A la vuelta de comerciales sin perdir, usted lo que está viendo es verdad, Katy entrará a las sombras y Felipe tendrá que desnudarla y Katy tendrá que desnudar a Felipe Y lo que también viene ahora o a la vuelta de comerciales y después somos expedientes juntos Juan Andrés Alfaro Como todos los viernes, subrechando perdón todo, echando toda la ventana Película original versus copia adulta, Batman y Batman triple X El verdadero Robin es Robina, colocándolo, Bati Cuevas, se viene el mate por el cielo, la Bati Teta, todo También tenemos los mejores momentos de la saga completa de pesadillas de Freddy Krueger Todos los mejores momentos frente a uno de los más carismáticos monstruos de todos los tiempos en la cinematografía terrorífica amigos míos Incluso contra Jason Y entre las 200 películas que hay que ver antes de morir, tenemos ahí dibujando pene, super culo, super bal El mejor carrete para que te inspire en este fin de semana que ya empieza compadre Todas las vueltas comerciales, después así somos Y también, acá está la pareja que tendrá que entrar a las sombras chinas Katy y también Felipe No se lo pierda, una pausa cortita y ya volvemos con las sombras chinas Estamos de vuelta y ha llegado el momento Katy y Felipe tendrán que ir a las sombras chinas Con este, salud, les decimos Por favor, denlo todo en la cancha A jugar Voy a intentar Estoy tan mal en mi matrimonio que esto ya creo que va a gatillar Yo no sé si estás casado tú ¿Tú estás soltera? Yo estoy soltera Vayan entonces por favor a las sombras No sé, estoy casado Pasen por favor Estoy casado pero estamos tan mal ¿No me va a empezar a conocer acá adentro? No, estamos tan mal Todo va a pasar acá Señor director, si me puede bajar La luz y es tan amable Y esto comienza ahora A continuación de decir 3, 2 A jugar Con con dos Felipe Felipe comienza a jugar de una manera inocente ¿Qué está haciendo? ¿Qué busca Felipe? Algo ¿Lo encontró? Lo está encontrando yo creo Salfate, ¿tú lo encontraste? ¡Oh, oh, oh! ¡Tócate, guatota! ¡La lengüita! ¡Oh! ¡Oh, la lengüita! ¡Ay, no! Y como que se agarra la mierda La rodilla, la rodilla Mira ¡Oh, eso fue en serio! ¡Levanten los brazos! ¿Qué es eso que se le dice? ¡Oh! ¡Ah! ¡El pececillo vuelve! ¡Ah! ¿Qué está haciendo el pececillo? ¡Oh, Dios mío! ¡Ya! ¡No! ¡Basta! ¿Qué es lo que le saca la mano? Katy, por favor ¡Sácale los pantalones al pececillo! ¡No! ¡No! Felipe, la cabeza para atrás La cabecita para atrás ¿Qué es lo que le saca la mano? ¡No! ¡No! ¡No se ríe! ¡No se ríe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo, amiga! ¡No se ríe! ¡No se ríe! ¡Ah! 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 ¡Basta! ¡Bravo! Así termina lo que fue la penitencia Queridos amigos hemos llegado al final del programa Por favor Katy mientras esperamos a Katy y a Felipe ¡Terminó! Te contamos que ahora se viene también Expediente S junto a Juan Andrés Alfate Exactamente porque parte ya Expediente S para el día de hoy como todos los viernes sin censura Tenemos película original versus copia adulta Triple X Batman El caballero de la noche Encontrando la verdadera Baty Cuega Baty Chica Batman y Robin El Oscar El Guasón No falta nadie Y todos la ponen en esta versión para adultos No solo eso pero los amantes del terror Tenemos los mejores momentos de la saga de Freddy Krueger Pesadilla en la calle EARN Incluso lo vamos a ver peleando con su archienemigo que es Jason Burge de Marta Estreza Todos los mejores momentos de Freddy Krueger en este super especial Y entre las 200 películas que hay que ver antes de morir Tenemos la mejor Carrete con Super Bad y Super Cool Una de las mejores y máximas comedias adolescente Me cuento un poco burda yo No, esto es lo mejor Todo esto ahora en el expediente ese Muchas gracias y nos vemos Nos vemos el lunes Me calienta Me calienta Me calienta Me calienta Yo